Estás escuchando a los hombres más buscados del diario Los Magníficos de Radioactiva Es mentira en las películas Cuando despiertan y se besan Y hacen el amor con olor a hocico Es fantasma de costa a costa Es fantasma de costa a costa Es fantasma de costa a costa Aló, aló, aló Aló, aló, aló Ay, qué cosa más linda Aló, ¿cómo estáis? Hola, ¿cuál es tu nombre? Matías Oye, Matías, ¿qué edad tienes? Seis años Seis años, muy bien Quiero hacer un exorcismo ¡Guau! Seis años y aquel exorcismo, ¿eh? Es una petición a la que hay que tenerle mucho respeto ¿Para quién es el exorcismo? Para mi hermano Porque le duele la espalda Ya, entonces a la cuenta de uno ¿Cómo se llama tu hermano? Para Rubén Ya, uno, dos, tres Este exorcismo es para Rubén ¡Hazme! El señor está con bototos Y con abrigo ¡Súmale, súmale! ¡Mambo! ¡Súmale, súmale! ¡Mambo! ¿Y para qué? Para que mi gata prendan los motores Señoras y señores Este exorcismo Es de parte de Matías Para su hermano Rubén Para que se le pase el dolor de espalda Y los lumbagos se vayan Y pueda caminar derecho Y no como el jorbado de Notre Dame Esto es para los papitos Para que no lo tengan durmiendo En un colchón de la esponja Para que esa espalda Si llene de vitalidad Y pueda de nuevo Volver a jugar Porque Ellos son hermanos ¡Chocale! A mí me dan manjar colún A mí me dan torta con manjar colún Y a mí, y a mí, y a mí Me dan empolvados con manjar colún ¡Chocale! ¡Chocale! Si somos hermanos ¡Marepotos y tus tsunamis! ¡Ay! ¡Oh, las cachorras! ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos, vamos, vamos! Que regresa a la edad media Y lo estiren con unos palos Para que le suene la espalda Cada vez que sale el sol Descubro algo nuevo Algo nuevo bajo el sol Y quiero darte mi alegría Mi cariño y mi esperanza ¡Vamos, Rubén! No te conviertas en el jorobado de Notre Dame Fírmame el documento No seas cuasimodo ¡Encógeme el Darth Vader! ¡Ay! ¡Tíñeme el Miguelo! ¡Transforma este cuerpo decadente En Moonra! ¡El inmortal! ¡Axfíxame la notria! ¡Entíviame la guayaba! ¡Amásalo! ¡Amásalo! ¡Mete la cabeza en un rodamiento! ¡Machúcame el colegial! ¡Frena con la cabeza! ¡Agárrame los berlines! ¡Cómeme el completo! ¡Al empate, suegue! ¡Atúrdeme con un chipote sillón! ¡Brindemos por papá pitufo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la calampa! ¡Lo tocó! ¡Lo frotó! ¡Y lo sanó! ¡Oye! Matías, ¿cómo quedó tu hermano? Eh... ¡Bien! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Mándale un besito a tu mamá para que te vaya bien en el colegio hoy día! ¡Dale! ¡A la empate, suele! Estás escuchando a los hombres más buscados del día Los Magníficos de Radioactiva